¿Cuánto me cobran los bancos de comisión en la tarjeta del bienestar? Para usuarios nuevos y los ya inscritos en el programa social pensión del bienestar 2021, se depositan los últimos pagos y al retirar el efectivo esto te cobra cada banco. ¿Te interesa saberlo? ¿Te gustaría saber qué banco cobra menos comisiones? Sí, pues atentos. Buscando impactar de forma positiva en la ida de los adultos mayores en México, la pensión bienestar 2021 consiste en la entrega de un recurso económico que ayuda a sus beneficiarios a solventar sus gastos y elevar sus condiciones de vida. Muchas personas en el país dependen de este programa social como fuente de ingresos por lo que hacerlo rendir es una prioridad, por lo que te decimos cuánto te cobra cada banco de comisión por hacer retiros de efectivo. Así cuando vayas a retirar los fondos de tu tarjeta bienestar, podrás tomar la mejor decisión para que administres el dinero desde que te llega el pago de la mensualidad. Recuerda que la pensión del bienestar 2021 comprende actualmente el depósito de 3.100 pesos al bimestre, pero como recién se están entregando las tarjetas bancarias a nuevos beneficiarios, algunos pueden recibir otros bimestres de pago, ascendiendo en algunos casos hasta 9.300 pesos. Así es, y estas diferencias en los importes de los ingresos se debe a que a estas personas les están pagando su pensión bienestar con pagos retroactivos. Y esto es debido a la fecha en que los adultos mayores se dieron de alta y pueden acumular hasta 3 bimestres en un solo pago en este mes de diciembre. El resto de los beneficiarios, el pasado 15 de diciembre, fue el último día para recibir el pago de la pensión como de costumbre. Pero en los nuevos adultos mayores que solicitaron su pensión de bienestar, el periodo de entrega de las tarjetas bancarias se extiende por el resto del mes hasta el último día del año, por lo que se reflejarían en algunos casos hasta comienzos de enero el recurso en la tarjeta del bienestar. Pero hablemos ahora de lo más importante. No sé si ya lo sabes, pero no todos los bancos cobran las mismas comisiones por retirar el saldo de las tarjetas de bienestar. Para sacar dinero de tu tarjeta del bienestar no hay gran dificultad, pues se puede desde cualquier cajero automático, pero el retiro y hasta la consulta de saldo o movimientos puede cobrarse por concepto de comisión por el servicio. Esto no sucede con los cajeros propios del Banco del Bienestar, es importante saberlos, pero en caso de que te cueste más tiempo, dinero o esfuerzo trasladarte, entonces será bueno que conozcas los montos de las comisiones bancarias por retirar efectivo de tu pensión bienestar 2021. Así que de acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, hemos creado una lista de bancos, con cada una de las comisiones que cobra cada uno de ellos por retirar dinero. Como comprenderás amigo no te los voy a detallar en voz alta, ya que si lo hiciera te iba a poner la cabeza como un bombo. Así que te dejo la lista para que le eches un vistazo y puedas tú mismo elegir qué banco te conviene más y veas cuál te va a cobrar menos comisiones por retirar efectivo. Pero recuerda, que el mejor cajero para retirar fondos es sin duda el propio cajero del Banco del Bienestar. Pues bien, espero que esta información te sea de gran ayuda. Os seguiremos informando de cualquier noticia relevante sobre la ayuda para adultos mayores de 65 años de la pensión de bienestar. Os mandamos un saludo y cuídense mucho. Hasta el próximo video amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!